Hola mi gente como están? Dios me los bendiga pues hoy te hago una invitación para que te suscribas a mi canal de vlogs que te voy a dejar aquí y mi canal de cocina que también están aquí y están otros cuantos canales adicionales que son de mi hijo y si se quieren a suscribir también se los agradecería mucho así que mi gente cuídense y continuamos con el video Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a otro video Hoy les voy a enseñar como manejar un R.D. Y bueno les voy a enseñar como se usan los botones ya que he hecho varios videos como se usan los botones de las baratas y como subir y bajar paleta, tengo varios videos pero hay muchos que me dicen que la forma que les explico lo hago mal Hoy vamos a tratarlo de hacer mejor como es que funcionan los botones del R.D. que es una maquina parada, una maquina que le llaman Stand Up Range Truck y vamos a grabarlo y eso voy a dejar claro, eso se lo voy a especificar bien espero les guste el video así que vamos a darle y let's go Bueno pues así es como se mira la maquina R.D. Esa es la maquina R.D. que tu subes paleta lo mas alto y se maneja parada, tu vas a estar parado aquí eso prácticamente son los pedales tienes que pisar los dos para que la maquina pueda funcionar y este que esta aquí, el mas grande, el este es como el frenos Bueno pues primero les voy a enseñar la palanca con esta sola palanca haces todo el movimiento y este es el volante si tu te metes ahí el volante, la palanca y es como funciona esto es prácticamente para la gente que ha manejado R.D. de las maquinas paradas rojas y después van a un trabajo y la nueva maquina son Crowns es un procedimiento diferente pero solo miras un video como funcionan los botones y prácticamente es lo mismo les voy a enseñar como funciona ya que los Raymond, esta palanca la tienen aquí y todo el movimiento lo tienen a un lado y va casi casi es lo mismo les voy a enseñar mas o menos como funciona y vamos a darte ven este botoncito de la palanca con esto sale el reach que son los tenedores miren con eso sale y se jala para atrás vamos a grabar así sale miren allá con este mismo botón jalas para atrás y entran las cuchillas con esta palanca subes la agarras de aquí ves que aquí tiene como un género así donde puedo meter los dedos subes esa cosa sube tampoco hice una mala palabra bajas las cuchillas bajan otra vez lo agarras subes las cuchillas suben bajas para abajo la cuchilla baja ok y otra de las cosas que puedes hacer es que con esto es el tilt donde mueves las cuchillas para arriba para abajo para arriba para abajo mira aquí mismo tiene las flechitas donde apunta que esto es para arriba y esto es para abajo entonces vamos a hacerle sube baja sube baja esto prácticamente es eso miren sube baja sube baja eso movimiento de las cuchillas es esto para arriba para abajo está aquí es el claxon es el donde tiene la trompetita y para mover las cuchillas hacia los lados tienes que apretar este botón que está acá atrás y con este botón medio mueve las cuchillas para un lado para otro para que esto se mueva para los lados tienes que estar apretando el botón que está atrás apretaras con un dedo y con esto para un lado para otro lado miren para un lado para el otro lado para un lado para el otro lado y pues este es el volante con esto cuando tu puchas tu agarras la palanca reempujas se va para adelante jalas viene para atrás ok este es tu acelerador para adelante jalas para atrás y con este control ahorita me voy a poner en la cámara a un lado y me voy a grabar yo para que mire más o menos el movimiento otra de las cosas tienes que tener los pies así cuando el el corte va corriendo levanta para va para adelante levanta para también lo puedes hacer con el plug-in con el mismo acelerador si vas puedes pararlo si vas para adelante lo jalas para atrás para pero es más este recomendable hacerlo con los frenos más para adelante alza para más para atrás alza para bueno pues ahorita le voy a hacer una demostración más o menos cómo funciona el volante puse la cámara allá en una paleta para grabarme solito voy a tratar de hacerlo mejor así que vamos a darle y let's go aquí tenemos la máquina como les he dicho este es el volante ya lo vieron en el video con esto tú la llevas un carro miren un carro adelante alza en frenos para adelante alza y y se mira muy bien pero este es el volante como les estaba diciendo ahorita me agarré este es para adelante para atrás y este es el volante no estoy agarrando el volante ahorita con la mano con la otra mano porque estoy agarrando la cámara pero este es el volante tú te paras así firmes para adelante para atrás y con esto llevas el volante para que tú quieras la máquina ok bueno pues traté de grabarle lo mejor que pude no le quiero decir ni a un muchacho aquí que me que me grabe ya que son muy este comunicativos van y le dicen a los supervisores que estoy grabando ellos me pueden ayudar a grabar pero por lo mientras ya después le van a decir al supervisor que me estoy grabando so ya saben así como se manejan estas máquinas al ratito voy a hacer un video como se sube una paleta so pongan mucha atención como se sube una paleta para los que son primerizos bueno pues eso fue todo por hoy espero te haya gustado el video si te gustó el video suscríbete coméntame y nos vemos hasta la próxima goodbye chau Gracias.